Estas sandalias de la marca Tomy, miren el precio chicas, las rebajaron a solo $13.99 de $27. Estos tacones que están acá los rebajaron a solo $5.99, miren, están bien bonitos. Solamente que el tacón es alto, pero están bien. Y bueno, vamos a dejarlos y de este lado estoy mirando estas sandalias, bueno, son así, son de la marca Tahari y estas las rebajaron a solo $1.99, de $13.99. Pero el tacón no es muy alto y también estoy mirando este otro tipo de zapatito por el precio de solo, miren, $15.99, que serían estos. Estas sandalias que están acá las rebajaron a $6.99 y son de la marca BB, están bien bonitas. Y también acá están estas otras, misma marca y mismo precio. Ahorita las tienen disponibles en diferente talla. Estas sandalias que están acá están por $8.99. Estas otras sandalias de la marca Guess las rebajaron a solo $4.99. Y bueno, ahorita tienen bastantes. Estos de la marca My Cucurs los rebajaron a solo $34.99, de $70. Vamos a ver estas zapatillas de la marca Bandolino por solo $13.99, bueno, son así, son unas zapatillas brillositas de fiesta. Estos zapatitos planos de la marca Sugar los rebajaron a solo $7.99, de $16. Tiene todos estos detallitos y también tiene esto que va al tobillo. Y también pusieron estos tenis de la marca BB, rebajados a solo $13.99, de $30. Permítanme, déjenme, se los muestro. Estos son talla 8,5. Bueno, son así. Bueno, el precio, chicas, ahorita están súper bien. Estas hermosas zapatillas de la marca Bandolino por solo $11.99, las tenían en $30 y ahorita por $11.99, talla 8. Bueno, el precio está súper bien. De este lado están estos zapatitos brillositos por $7.99. Y miren estos tenis por solo $15.99, de $32. Estos son de la marca Reebok. Y bueno, el precio está súper bien. Y ya los que están acá están por $15.99, pero estos están hermosos. Hermosas botas, las rebajaron a solo $17.99, de $37. Están bien bonitas, miren, tiene ese detallito. Y de este lado estoy mirando estas de Jessica Simpson, rebajadas a solo. Miren, chicas, el precio $13.99, de $28. Bueno, ¿qué les digo? El precio está súper bien. Déjenme, se las muestro cómo son. Están hermosas. Miren más el precio. Bueno, vamos a dejarlas como estaban. Bueno, estas creo que ya se las mostré. Pero están por $19.99, de la marca Bandolino. Estas sandalias de la marca BB, las rebajaron a solo $8.99. Nada mal el precio. Y también están estas otras, de la marca Euse Couture, por $7.99. Vamos a dejarlas así. De este lado estoy mirando estas botas en color negro, por el precio de $11.99. Son unas botas de charol. Y estas zapatillas están por $22.99. Vamos a ver estos tenis, qué precio tienen. Estos los pusieron a solo $7.99. Y bueno, son así. Estas zapatillas las rebajaron a solo $18.99. Permítanme, les muestro el precio. De la marca Mark Fisher. Miren cómo es el tacón. Y también están estos otros tenis por solo $15.99. Y estas sandalias que están acá, de la marca Guess, por solo $9.99. Bueno, déjenme, se las muestro. Están bonitas. Y ya de este lado están estos otros tipos de zapato por $24.99. Este otro tipo de zapato lo rebajaron a solo $9.99. Son talla $8.50. Y ya de este lado están estas sandalias rebajadas a, miren el precio chicas, $6.49. Y ya de este lado estoy mirando estos de la marca Calvin Klein. Por el precio de $22.99 de $3.50. Ya de este lado estoy mirando estos zapatitos rebajados a $9.99. Estos tenis de la marca Guess los rebajaron a solo $29.99. Permítanme, déjenme, se los muestro. Son así. Y ya de este lado estoy mirando estos zapatitos planos por solo $5.49. No sé si están por $5.49 o $1.99. Acá están estas otras sandalias de la marca BB. Estas las rebajaron a solo $6.99. Y están bien cuidaditas. Las sandalias de la marca Uniso las rebajaron a solo $10.99. Son talla $8. Las botas que están acá las rebajaron a solo $11.99 de $20. Tienen estas cadenitas. Y bueno, el color es hermoso. Y bueno, de este lado estoy mirando estas sandalias. Estas son de la marca Náutica. Bueno, vamos a dejar estos. Por la parte de arriba serían estas por solo $4.49. Permítanme, déjenme, se las muestro. Bueno, así. Estas sandalias brillositas tienen un precio de solo $8.99. Bueno, son así. Acá están estas por $10.99. Y ya estos zapatos. Bueno, más bien tenis los rebajaron a solo $9.99. Esos tenis de la marca Puma están por el precio de $29.99. De este lado estoy mirando estos tacones por $6.99. Y también rebajaron estos tenis. Miren cómo son. Por el precio de $32.99 de $65. Bueno, así porque luego la alarma empieza a sonar. Vamos a ver estos zapatitos planos. Los rebajaron a solo $13.99 de $20.99. Tienen poquito tacón con este detallito por enfrente. Estos tenis los rebajaron por $11.99 de $14.99. El color es hermoso. Estas otras sandalias de la marca BB están por $9.99 de $15. Esta gorra de la marca Adidas están por el precio de... Permítanme decirles el precio. Por solo $6.49. Este sembrero, miren el precio. $3.99. Y el que está acá está por $4.49. Y bueno, ya por la parte de abajo tienen más. Y ya esta gorra. Por $3.49. Estos gorros que están acá los rebajaron a solo $4.49. Y ya los que están acá están por $5.49. Caterine Malandrino. Y bueno, mi gente, eso fue todo. Me despido. Muchas gracias por haberme acompañado en este recorrido. Y si llegaron al final y les gustaron las ofertas, no se olviden de regalarme un me gusta y suscribirse para más videos así. Y ya por último quiero mostrarles algo que tienen, miren, que tienen ahorita en liquidación. Vamos a ver esta hermosa blusita. Esta la rebajaron a solo $7.99. Miren el color. Está bien bonita. De este lado está esta otra rebajada a $5.49. Miren cómo es la manga. Estas son unas blusitas como bien casuales. Esta otra blusita por el precio de $11.99. La que está acá está rebajada a $7.99. Bueno, les muestro. La que está acá está por $5.49. Bueno, ahí les muestro el precio. Esta tiene estos botones grandes. La que está acá está rebajada a $10.99. Y bueno, esta ya está a precio normal de la marca que es por $14.99. $6.99. Y bueno, qué más les muestro. Vamos a ver esta otra blusita. Por $6.49. Y bueno, me voy a venir de este lado. Vean, ahorita pusieron mucha ropita en liquidación. Pero bueno, al venir aquí uno tiene que buscar. Vamos a ver esta otra blusita. Esta blusita va descubierta de los hombros. Y esta tiene un precio de $5.49. La que está acá está por $8.99. Adrian Victadine. Está bien bonita. Vamos a ver esta. Está por $7.99. Y bueno, sería todo. Y bueno, mi gente, ahora sí me despido.